¿La animación occidental contra japonesa? Sacamos eso y ya os quedáis con Wario Man y luego vamos al postre con Germán. Me gusta, me gusta. Me gusta. Este tema lo puse yo, que sucedió ayer. Sí, sí, sí. Es un tuit. Yo estuve a punto de poner un tuit defendiendo al chico porque os estéis encima de él y yo voy a decir una cosa. Ni él tiene razón ni vosotros tenéis razón. Animación oriental y animación occidental, las dos han tenido momentos super mega top. Lo siento por ser tibio en este caso, pero es verdad. Es tontería entrar en ese combate cuando en Occidente tenemos a Invencible, al Boya Horseman, al Puto Hora de Aventuras, que es más infantil, pero tiene momentazos. Tenemos 50.000 cosas aquí y luego en Japón, Arkane, lo que sea. Y luego en Japón tenemos los animes de toda la vida que emocionan un montón también. Entonces, yo no entiendo por qué uno tiene que decir esto emociona mil veces más que lo otro, o lo otro emociona mil veces más que... Es mentira. Pero yo no he dicho eso. Tiene de todo. No, tú no, tú, Troll. Troll y tú no, Troll y tú no, Troll y tú no. ¿Dijisteis vosotros? No, 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 no. Los de Twitter, los de Twitter. Ah, vale, vale. Es que yo también me hablé del tema, pero yo dije que daba igual… O sea, que no era cosa de uno es mejor que el otro, sino que en todos los medios son diferentes formas de expresar una historia y puedes haber muy buenas y muy malas. No te des por al oído que tú todo, pero no todo siempre puede ser Troll. No, pero es que ha coincidido que Troll y yo, ambos, les hemos citado el tuit, ¿sabes? Y, de hecho, ha pillado bastante repercusión en nuestros citados, entonces, pues, parecía que era él por eso. Pues yo respondí con cuatro imágenes, como de… O sea, abro debate, ¿no? Y yo, pues, yo lo contrasté con otras imágenes. Cierro debate. Soy el Rodic, el de Twitter. Eh, eh, eh. Pero, escúchame, yo, en mi opinión… Lo que pasa es… De hecho, me copió eso, el gilipollas. Estoy en cada… Estoy… Estoy de acuerdo en que cada animación tiene su punto. Rodic, 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 tú tienes Geto. Tú no te has visto nada que no se anime en tu vida. ¡Ay, Belce! ¡Qué poca idea tienes, amigo! Dale, 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 dale. Abre, abre. ¿Abre qué? Como si se hubiese visto anime más allá de Facebook. He visto historias corrientes. He visto estar contra las fuerzas del mal. He visto Gravity Falls. He visto Big Mouth. Seguro que se quería coger a Star. Seguro que se quería coger a Star. Acabas de decir Big Mouth. No, pero… Acabas de poner a Big Mouth como ejemplo. Vale, no hablo más contigo. Ok, hemos terminado el debate. Ok. Bueno, el punto es… El punto es… Yo estoy de acuerdo en que cada animación tiene sus puntos, pero la persona hizo una comparación. También hizo… O sea, abriendo un debate diciendo que la animación antideactal pega mucho, mucho más emocionalmente que cualquier anime. Entonces, simplemente… Estoy de acuerdo. Yo iba a poner un tuit defendi… Al final no lo puse, pero iba a poner un tuit defendiéndole porque vi que todos los hechas tienen encima de él a la contra. Y es como… No, no. No es ni lo que él dice ni lo que vosotros decís. No, no, no. Es a la contra. Fue una respuesta a lo suyo. Fue una respuesta a lo suyo. Yo, particularmente, en base a mi experiencia, no estoy de acuerdo. Entonces, yo pillé lo de abrir debate y respondí con mis argumentos que fueron poner imágenes que para mí representan mucho más que las imágenes que él puso. A ver qué pusiste. A ver qué pusiste. Pero tú no has visto las series que ha puesto él. Eh… La Mitano. A ver qué pusiste. Pero simplemente no estaba de acuerdo y ya está. Poco más, pero tampoco puse demasiado… A ver qué pusiste. El Shiro. Ciber… Ciber Sueño. Ciber Cristo. Ah, la de… La de… La de Red Zero… Está bien. Esta escena pudo estar mejor, ¿eh? Me faltó algo. Esta escena pudo estar mejor. Yo lloré. Yo no lloro con nada, ¿eh? Fue muy buena, pero a esta escena le faltó algo, tío. Pero sube muy buena. Le pongo un 9. Pero le faltó algo para ser perfecto. No sé qué pasó. Eh… ¿Qué más pusiste? Joenkyomas, ¿sí? Indiscutiblemente. Ese momento, en específico, es increíble. Sí, sí. Indiscutible, indiscutible. Y por abajo pusiste… El de Archer, bastante mid. Lo otro de Madoka tiene pinta de mid. No, Madoka es impresionante. Lo de Madoka puede ser lo mejor que he puesto. Madoka está impresionante. Sí, sí, yo creo que sí. Lo de Medinavis tampoco. Lo de Levisi. Lo de Levisi te lo puedo comprar. Mira, para lo del chat puse la escena final de Shiroo llorando en Heavensfield 3. Eh… Cyberpunk, el Red Zero, escena con los padres. Okabe en E0 cuando vuelve a ser Kyouma. Eh… Archer despidiéndose en Unlimited Blackworks. Madoka, película, que es uno de los mayores picks del anime que he visto en mi vida. Made in Abyss, eh… Segunda temporada, final. Faputa, Faputa como concepto. Faputa como concepto, exactamente. Y el último, la parte 80.000 de la cuarta temporada de Shingeki. En plan… Blackship, no todo es Jintama en la vida. Yo puse otras cosas que no eran Jintama. O sea… Aquí el problema que hay es que, por un lado, los que son súper súper fans de la animación occidental, ¿no? De la animación estadounidense y tal… Son como gente que está en plan putos otakus apestosos, como infravalorando muchísimo el anime. En plan, como si fueras una cosa rancia, totalmente de otakus, ¿no? Que bueno, que sí lo es, pero… ¿me entendéis? Y los fans del anime infravaloran muchísimo la animación occidental como si fuera eso, solo dibujos para niños. En plan, como si no pudiera haber nada bueno en la… Solo dibujos para niños y series adultas edgis, de chistes de sexo y violencia. Voy a… Yo veo que hay como el mismo autismo de los dos sitios. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es gente que no ha visto… Es gente que se ha quedado en un lado o en otro y no le han dado la oportunidad realmente al otro lado. No ha pasado. Y si lo contamos en películas de animación occidental hay joyas, impresionante. Es que más allá de que una cosa te puede gustar más o menos, creo que son dos tipos de… O sea, lo único en lo que coinciden es que son animadas. Realmente no hay como un punto de comparación más allá de que es animado, de que no es IRL, de que no son personas. Culturalmente aparte… Es que además a mí me parece fascinante que tengamos animación occidental y animación oriental porque como somos culturalmente tan diferentes, hay emociones de todo tipo, expresadas de todo tipo de formas. Y eso me parece hermoso. Por eso me parece hermoso consumir todo tipo de… En este caso de animación, porque la animación es un medio, no un género, ya lo sabemos, ya lo dijo Perico del Toro. ¿Fue Perico del Toro el que lo dijo? Sí. Sí, ¿no? Creo que sí. Fue Guillermo del Toro con lo de Pinocho, creo que fue. No sé, me parece que lo dijo él. Algo me suena. Bueno, pues Perico del Toro lo dijo. Perico de BZ. Entonces, por eso digo que lo suyo es disfrutar de cada lado y estoy seguro de que la gente que dice, rollo, no, a mí es que el anime no me llega o es que la animación occidental no me llega. Eso es 100% porque no has visto los que tocan, porque hay de todo tipo, expresado de todo tipo de formas. Y si no, estoy de acuerdo. Incluso algunas, que esto no lo tiene por ejemplo el anime, algunas sí, ¿no? Pero series que es un poco más enfocado, me refiero a un público, algunas series en un principio enfocadas a público infantil, luego acaban teniendo muy buenas historias y muy buenos desencadenantes en la animación occidental. Y en el anime, el género, o sea, la demografía de Kodomo no suele pasar eso. En resumen, páguenme a precios desorbitados My Little Pony, por favor. No, no te creas. El problema, cuando una cosa está... La mayor condena, esto es un fact, la mayor condena que puede tener un producto, y escúchame bien, Rodi, es que esté destinada a niños. Esa es la mayor condena, porque ese estigma lo va a tener y la gente que hay detrás va a orientar eso, por mucho que la gente creativa que haya y tenga muchísimo talento, se va a reorientar al autismo de los niños. La gran Digimon, ¿eh? Sí, la gran Digimon y la gran muchas cosas. Y la gran muchas cosas. Y por eso la Shonen Jump nunca sacará un manga bueno. Perdón. Entonces, el mayor problema que puede tener algo es que vaya destinado a niños, porque ese estigma siempre va a... ¿Cuál maldición satánica de Jutsu Kaisen va a...? Con... Va a... Eh... Bueno, en Jutsu Kaisen hay maldiciones, no te rías por la referencia. Literalmente, literalmente. Ya me hace gracia, ya piensas. Ya es gracioso, ya es gracioso per se. La miniaturosa que tienes en el Shonen, que es la de ChatGPT con Goyo, me la voy a poner de fondo de pantalla en el PC. La hice en dos segundos. Normalmente me la escurro un poco más, en plan, busco imágenes, tal. Pero ese día era Eurovisión y tuve que hacerla en dos segundos y dije, venga, ya fue. A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho la miniatura. De hecho, me gusta también mucho la expresión porque los fans de Jutsu se pican mucho. Uy, uy, sí, 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 sí. Es buena, es buena. La inventó Rodic, ¿eh? Jiu-Jitsu GPT lo inventó Rodic. ¡Ojo! ¡No jodas! Una buena que tira Rodic. Rodic tirando una buena. Pero estoy hasta la polla de que se tira eso. Rodic tirando una buena. Siempre tirando una buena. Es que no me cogen los muchísimos cojones, tío Juan. No, lo que pasa es que se tiran durante… O sea, pasa gente que se tira durante semanas diciendo una o dos veces por semana. Por fin tiraste una buena. Y así todo el rato, así todo el rato. Y a lo mejor me lo ha dicho seis veces en un mes. Tiraste una buena, joder. Ya le están empezando a usar los gringos. Yo ya he visto tweets en inglés con Jiu-Jitsu GPT. De hecho, Darkrai, lo gracioso es que cuando yo dije eso, la gente me dijo demasiado tiempo con Darkrai, Rodic. Jiu-Jitsu GPT cambió. JPG Kaisen. JPG, eso ya está degenerando. Ya patinaste. No lo estupeéis, chat. No lo estupeéis. Jorge, mataste el chiste oficialmente. Jorge, mató… A mí me dijeron el otro día, ¿ya viste Babilonia no homo padre? ¿Cómo? ¿Cómo? Y no supe a qué se referían. O cuando te dicen deidad padre. Cuando te dicen cosas así como deidad padre. ¿Ya no sabes cómo? Padre deidad. ¿Cómo? ¿Qué animes este? Ya no lo sé. Babilonia no Macedonia, ¿sabes? O Atlantis. Atlantis no Babilonia. No, ya. Yo es que se va a la mierda, tío. Eso ya, tío, es una locura, tío. Dios mío. ¿Pangea? No, tío. ¿Pangea no? ¡Pangea! ¡Pangea, tío! El puto Pangea. Era Pangea no homo padre. Pangea no homo padre, me dijeron. Pangea no homo padre. Pero, 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 pero. Y el homo creo que de homo sapiens. Creo que… ¿Qué degeneración? ¿Qué degeneración? Deidad padre. ¿Has visto deidad padre? ¿Qué será deidad padre? Chat padre o deidad. Armagedón no me soporta. Resumen, que en todos los medios hay historias interesantes. Historias que son una puta mierda. No hay que juzgar. No hay un género buenísimo ni uno malísimo. Hay de todo en todos los lados. En efecto. Padre deidad. Padre deidad coma es God. Es God, entre exclamaciones. Por cierto. Que lo hay gente que te podrá decir. Es que en la animación occidental hay estos estereotipos, estos clichés. Pero es que en la asiática, en la oriental también pasa. Claro que sí. Es que en la occidental muchos chistes edgis, bueno, y en la japonesa, pues salen las colegialas con la falda levantada. Es que vamos a ver. Cada uno tiene sus cosas. Y que el protagonista se cae y cae perfectamente entre la cabeza de las dos tetas y cada mano entre la teta, por supuesto. Es que no os apelar ahora por putos clichés. Lo que pasa es que a ti te puede llegar más un medio que otro y ya está. O las obras que has visto en uno, pues te puede haber llegado más y poco más. Claro, claro. Ni siquiera que sea mejor u otra, ¿sabes? Claro. Que a mí, por ejemplo, en anime me haya llegado más que unas series de live action. No significa que las series de live action sean una mierda. Por ejemplo, el tema del humor es muy diferente. Mira, me estoy viendo yo ahora una serie. Me estoy viendo ahora una serie que es la cosa más psicópata que he visto en mi vida. Smiling Friends. Me la pagaron para Kik. Smiling Friends. Es la cosa más psicópata. Vimos cuatro caps. No he visto nada así en mi vida. Qué cosa más psicópata. O sea, es divertida, pero es una puta locura. Pero totalmente desproporcionada. O sea, os la recomiendo. En la que sale Guille. ¿Cómo? Sí, sale Guille. Uno de los protas, el amarillo, literalmente Guille. Poner Smiling Friends. Es verdad. Es verdad. Poner Smiling Friends, el amarillo es Guille. Son Guille y Blasco. Sí, son Guille y Blasco. Sí, tío. Pues esa serie, tío. Esa serie, por ejemplo. Tú le pones esa serie. Mira, mira. Tú esa serie la pones en Japón y yo creo que se traumatizan. No, no, pero de verdad no hay meme. Creo que se traumatizan. Creo que se traumatizan. Chad, por favor, páguenle a Belze. Avatar. ¿Quién es Desmond de Smiling Friends? No me acuerdo ahora. ¿Y por qué parece Throlly? El rojo soy literalmente yo. Hay uno rojo amargado que soy literalmente yo. No, pues esa serie es una locura. Esta serie parece que tiene el estilo de animación de esas parodias de Rick y Morty, el de las bolitas. Sí, sí. Va por ese rollo. No, y la portada ya solo ve la portada. Va por ese rollo. Va por ese rollo. Y es muy psicopático. Está brutal. Tiene bastante pinta de psicopático. O sea, pero lo que yo os quiero decir con eso, porque he visto que me ha dicho, nah, es otra obra gringa, genérica de humor. Se fuma su cigarro y se mete su dildo por el culo. Lo que yo quiero decir con eso es que puede ser genérica y te puede no hacer gracia. O sea, mi punto, sacando esto, mi punto, a no deshilachado, mi punto con esto es que tú le pones eso a un japonés y no entiende nada y probablemente se traumatiza porque la serie es muy rancia. En cambio, con la comedia de ellos, pues es, ja, se levanta la falda y el prota se pone colorado. Monita pega a Monito. No, Monito ve Monita. Monita pega a Monito. Entonces, yo lo que quiero es que entendáis las diferencias culturales. Es por eso. No estaba diciendo que la serie fuera increíble. Lo que yo quería era que entendierais las diferencias culturales. Así que sácate el dildo del culo y ya. Y ya está. Es que la gente luego le tiene que sacar la puntilla a cualquier gilipolle. Sí, 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 sí. Hay que ser puto, es un romano. Todos en el chat están diciendo que es buena. Diré que es mediocre porque destacaré entre todos estos estúpidos normies. Ay, me encanta Darkrai, mola. Lo peor es que iba a decir. Yo iba a terminar lo que estabas diciendo diciendo, se creen yo. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo lo voy a decir, chat, que eso lo he dicho muchas veces. No le intentéis copiar a Darkrai porque no os pasa eso. No sale, no sale. Sois horribles. No intentéis ser un Darkrai porque Darkrai hay uno. No podéis cargar con el odio, como yo. Zeroli hay uno, Darkrai hay uno, Belfe hay uno. Roddick no porque es un NPC, pero… Eres un retrasado, Belfe. Cómeme. Díselo, díselo, díselo. No, no, no. Díselo, venga, díselo. Yo le voy a dar el placer porque le rejoljita el culo cada vez que se lo diga. Roddick, Roddick, al menos a ti te ha mencionado. Matt, si te sirve de consuelo, lo he hecho a posta. Matt, si te sirve de consuelo, desde que murió Wade ya no queda nadie como tú. ¿Qué? Ahora es el… ¿Te refieres a Transformo que quieres poner a niñas? Matt se nos cabreó un día. No, se nos cabreó un día, eh. No, ¿qué va? Si él sudara a superbuena gente, le da todo igual. Yo no he visto a Matt enfadado nunca, la verdad. Y luego lo conoce hace como 5 o 6 años. Matt, ¿cuándo empiezas a hacer quedadas en tu barrio para grabar vídeos de preguntas? Eso me da mucha pereza, tío. Tú insultas a Matt y Matt se pone a pensar en todo el dinero que tiene, el trabajo que tiene, la novia que tiene, el hecho de que es el único famoso en España. Dar, Craig, que ya se la chupa a su novia. Que no hace falta que lo hagas. Es que no hace falta. Mira, yo creo que Matt realmente se pondría a hacer un par de vídeos más al mes y nos pegaba todos con la polla en la cara. Lo puede hacer si quieres. Lo he pensado muchas veces. ¿Pegarnos con la polla en la cara o…? Le hacía bullying llamándolo golfo. Le hacía bullying llamándolo golfo y lo han convertido en un mote cariñoso. Es impresionante. A mí también me sorprende. No sé qué me ha llegado a pasar eso. Matt lo convierte todo en oro, ¿no? Es Midas. Es Midas. Pero eso era una historia trágica. Pero tú no la entendiste. Zeruli, tú eres el rey este de la movida esta, del cuento este del rey que va con el desnudo. Joder, es que sabía que ibas a decir eso. Sabía que ibas a decir eso. No sé por qué. La fábula no era… ¿Cómo se le dice? ¿Cuento? ¿Cómo se le llaman a estas historias…? Sí, es una fábula. No es una fábula. Las fábulas tienen que tener animales. Las fábulas tienen que tener animales. Es un requisito. O estás tú contándola que eres un animal. Yo llevo años comparando Gintama con ese cuento. De que todo el mundo lo ve y dicen que es la putísima hostia, pero yo creo que nadie lo piensa realmente. Pero yo lo pienso de verdad, Dasgrey. Mentira. En el momento en el que alguien diga que no es para tanto, se cae toda la estafa.